Desde el Sindicato Provincial de Industria de Jaén de Comisiones Obreras veníamos viendo que desde la entrada en vigor del decreto y su posterior puesta en marcha que entendíamos que vendría a normalizar la situación de los trabajadores de los ex trabajadores de Santana y el Parque de Proveedores en los distintos colectivos A, B y C. Que debería haber sido el punto de inflexión que hubiese normalizado la situación de estos tres colectivos. No termina de materializarse y venimos viendo un retraso en los abonos de las nóminas, un incumplimiento sistemático de las cuestiones que venían reflejadas en los acuerdos. Y ante la imposibilidad de interlocución directa desde el Sindicato Provincial con la Junta de Andalucía nosotros entendíamos que el mejor garante para la puesta en marcha de esta interlocución y la mejora en las condiciones de estos trabajadores que se están viendo en una situación francamente insostenible en algunos casos era a través del responsable de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Andalucía, Enrique Jiménez y por lo tanto adquirimos el compromiso de que vendría aquí a tener un encuentro con los diferentes afectados de los distintos colectivos para que le dieran traslado de sus situaciones y de su percepción de la realidad a día de hoy. El compromiso de Enrique se ha manifestado en estar aquí hoy con nosotros y por lo tanto yo creo que le cedo la voluntad. Queremos destacar la insensibilidad del gobierno andaluz, un gobierno que curiosamente nace de la coalición de dos partidos de izquierda y que se le supone cierta sensibilidad social y queremos denunciar esa insensibilidad que están teniendo con los trabajadores y trabajadoras de Santana y de las industrias auxiliares de Santana que prácticamente están siendo tratados como si hubieran trabajado para una empresa que en lugar de pública fuese una multinacional que toma decisiones sin tener en cuenta las consecuencias sociales que sus decisiones causan, ¿no? Y los daños sociales que sus decisiones causan. Anunciar que durante la mañana de hoy estamos barajando la posibilidad de un calendario de movilizaciones mensual seguramente y coincidiendo con las reuniones que se celebran habitualmente de los consejos de gobierno dirigidas a Sevilla para reclamar no ya el cumplimiento de los acuerdos de 14 de febrero de hace más de dos años sino el cumplimiento del decreto ley que la propia Junta de Andalucía tramitó en el Parlamento y que debería de obligar no solo a los trabajadores a cumplir determinados requisitos sino a la propia Junta, al propio gobierno de la Junta de Andalucía a establecer las ayudas a las personas que cumplan los requisitos que se establecían en ese decreto. como son los trabajadores de Santana y los distintos colectivos afectados por el cierre de Santana y de las industrias auxiliares. Nosotros creemos que los embrollos burocráticos no pueden ser la excusa permanente que la Junta de Andalucía manifiesta para ese incumplimiento. La burocracia debe servir para garantizar que lo que establece la ley, lo que establece el decreto ley se cumple y se cumple a tiempo haciendo que la gente no tenga que pasar por situaciones de extrema necesidad. Hoy podemos afirmar que hay trabajadores de Santana, que no olvidemos que era una empresa pública, que están en una situación de tal necesidad que están acudiendo a comedores sociales y que esto no se contemplaba en los acuerdos de hace dos años y desde luego no se contempla en la aplicación del decreto ley en lo que se refiere fundamentalmente al colectivo A, que eran los trabajadores de Santana directos. Por tanto, lo que probablemente saquemos como conclusión una vez que terminemos la reunión que estamos desarrollando durante la mañana de hoy es que vamos a reclamar a la Junta de Andalucía que respecto al colectivo A debe de normalizarse los pagos mensuales que estaban contemplados en los acuerdos y que más tarde reguló el decreto ley y por tanto se tiene que terminar cumpliendo de forma habitual y de forma normalizada con los pagos mensuales que están comprometidos tanto en los acuerdos como en el decreto. Respecto al colectivo B, reclamamos que se indemnice en lo que se contemplaba en los acuerdos y también en el decreto ley a los trabajadores de este colectivo B y además se cumpla con la recolocación obligatoria en este caso y que ya además se produciría fuera de plazo, es decir, estaríamos hablando de un incumplimiento al menos en el tiempo en que se deberían de haber producido estas recolocaciones. Y respecto al colectivo C, pues que además de las indemnizaciones que deben recibir no solo como consecuencia de su extinción de contratos, sino también como consecuencia del incumplimiento de las recolocaciones, se produzca la indemnización prevista para finales del mes de diciembre del año anterior, que era cuando se tenían que haber producido esas indemnizaciones y además que se tenga en cuenta a estos trabajadores para la futura contratación de empresas que puedan instalarse en el parque de Santana o en sus alrededores. Queremos denunciar que el plan Linares Futuro que se anunció hace casi dos años por tres consejeros, el alcalde y también las organizaciones sindicales, está hoy por hoy siendo un fracaso absoluto y un fiasco para las expectativas de empleo y de actividad industrial en la comarca de Linares. Lo que se anunció, ya digo, con la presencia de tres consejeros nada menos, dos consejeros y una consejera de la Junta de Andalucía en aquel entonces y que podía haber significado la generación de miles o de cientos de puestos de trabajo que al margen de recolocaciones para el colectivo B y C significase empleo para un montón de desempleados de Linares y de su entorno, pues hoy por hoy no ha significado absolutamente nada y por tanto para nosotros es un fracaso absoluto del plan Linares Futuro al menos de momento. Nos gustaría rectificar esa opinión en el futuro. Y reclamar también a la Junta de Andalucía lo que venimos solicitando desde aproximadamente finales de noviembre y ya con posterioridad, hace aproximadamente mes y medio o dos meses, solicitamos por escrito una reunión de la comisión de seguimiento para analizar la situación de los colectivos afectados por el cierre de Santana y de su parque de proveedores. Y bueno, yo creo que con esto resumo lo que estamos tratando de concretar en la reunión con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores en las empresas, o digamos las empresas que desaparecieron en el proceso de extinción de contratos, pero bueno, eran delegados y delegadas de las empresas de Santana y su parque de proveedores. Esperemos acabar con estas conclusiones que os adelanto, que es lo que vamos a plantear desde la Federación de Industria de Comisión Obrera de Andalucía al conjunto de trabajadores y que esperamos que respalden esas movilizaciones que tenemos previstas y que en todo caso anunciaremos conforme se vayan produciendo. A ver, que yo conozca se están produciendo problemas en el cumplimiento estricto de la aplicación del decreto ley en todos los sectores. De hecho, algunos contactos hemos mantenido con otras federaciones, con otros responsables sindicales de sectores que no son de industria y que vienen a manifestar también su preocupación porque se producen retrasos de manera habitual. De hecho, una de las excusas que pone la Junta de Andalucía para el retraso del mes de enero, que ha sido pagado me parece esta semana o la semana pasada. Y el mes de febrero, que dice que se va a efectuar el pago en los próximos días, es que ha habido un problema en relación con los distintos ejercicios anuales presupuestarios del cierre del 2012 y la apertura del presupuesto del 2013. A la vez que se ha producido un relevo en el interventor que tenía que fiscalizar los gastos de la Consejería de Empleo en este principio de año. Por tanto, eso es un elemento que afecta al conjunto de las personas que están percibiendo ayudas sociolaborales a través del decreto ley. No es exclusivo de los trabajadores de Santana. Aunque es cierto que en determinados colectivos de Santana se está produciendo un especial retraso. Por ejemplo, el colectivo C, lo que se me manifiesta desde la Junta de Andalucía es que están pendientes de recibir un informe jurídico para la aplicación del decreto ley. Claro, si este colectivo C tendría que haber cobrado una indemnización a 31 de diciembre, lo que no entendemos desde la organización es que ese informe se haya solicitado una vez cumplido el plazo, pues que se hubiera solicitado antes y probablemente la tramitación de los pagos se hubiera iniciado en enero y eso podría haberse soportado un retraso de un mes, pero lo que no tiene sentido es que estemos a mediados de marzo y todavía estemos pendientes. La Junta de Andalucía esté pendiente de recibir un dictamen jurídico para iniciar los trámites de pago de las indemnizaciones del colectivo C. Tampoco coincide la situación en relación con las recolocaciones o lo que estaba previsto en el plan Linares Futuro. Efectivamente, eso es solo específico de este colectivo y de esta comarca, pero en términos generales se está produciendo retraso en la aplicación del decreto ley en todos los colectivos, no solo en el de Santana. Decreto ley que, hombre, que si es un decreto y una ley obliga al cumplimiento del propio gobierno. Para nosotros es impensable abrir un proceso jurídico para el cumplimiento de ese decreto ley. Nosotros antes agotaremos el proceso de movilizaciones y de acción sindical, porque la reclamación jurídica, al margen de que sería costosa, sería larga y, por tanto, nosotros no nos planteamos un proceso jurídico, nos planteamos un proceso de movilizaciones para exigir el cumplimiento por parte del gobierno de la Junta de Andalucía.